Por último, visitamos ASB Ricardo Sichero Propiedades, casi cuatro décadas de profesionalismo en el sector inmobiliario, asesorando a cada uno de sus clientes para alcanzar la mejor inversión, acompañados por un servicio altamente personal. Nos encontramos en ASB Ricardo Sichero Propiedades. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Sichero, abogado y corredor público. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Sí, bienvenido. Cuando hablamos del apecido Sichero, hablamos de una experiencia de muchísimos años, porque ha comenzado en una firma que en su momento era una de las más prestigiosas, ¿no es cierto, doctor? Sí, era de las cuatro o cinco firmas más prestigiosas de Buenos Aires. La Casa Adolfo Bullrich, que estaba asentada en lo que hoy es el Patio Bullrich, y que se dedicaba tanto al remate de hacienda como a la intermediación en la venta de campos y de propiedades urbanas. ¿Qué era lo que hacía usted allí, doctor? Yo era abogado interno del Departamento Inmobiliario y del Departamento Campos. Y básicamente lo que hacía era una especie de auditoría, de control y de formalización de los negocios que se iban celebrando. Y por otra parte, en un momento que hubo un auge grande de la construcción en Buenos Aires, se armaban muchos consorcios de construcción con inversores. ¿Que eran los primeros fideicomisos, como se les llamaba? Sí, no se usaba la figura de fideicomiso. Construcción al costo. Era una construcción al costo, exactamente. Se armaba una figura de consorcio, que era un consorcio de construcción, y a veces sociedades anónimas que después se disolvían y se liquidaban con la adjudicación de los inmuebles a los distintos inversores. ¿Cuándo se independiza, doctor, y trae toda esta experiencia a lo que es hoy? Bueno, en realidad yo lo que pasa es que fui alumno, y siempre digo que fue mi hermano mayor, de quien era gerente del Departamento Inmobiliario, que era Antonio Sáenz Valiente, y por eso mi firma se llama ASB, en homenaje a Antonio, que se fue de la casa Bullrich a principio del año 87, 88, y al poco tiempo me llamó y vine a trabajar con él. Y ahí ya, primero como asociado, después como socio, y cuando Antonio se enfermó, lamentablemente, quedamos dos socios de él, una ya retirada de la actividad, quedamos a cargo del nombre y de la firma, y siguiendo siempre el mismo concepto de seriedad, de formalidad en las operaciones. Es un concepto que muchas entidades han mantenido en el tiempo, lo que le dio trayectoria, y esta posibilidad del buen nombre, que se pase de boca en boca y pueda dar lugar. Sí, sí, de hecho, bueno, la verdad es que yo casi no trabajo con público que no me conozca, generalmente trabajo en base a recomendaciones, y lo que trato es, más allá de la intermediación, es aconsejar y tratar de aconsejar bien, de acuerdo con mi leal saber y entender, y no en función de mis intereses particulares. Claro, dedicado en mayor parte a lo que es el asesoramiento, ¿no? Intento dentro de la intermediación, asesorar. ¿Cómo está el mercado en la actualidad, doctor? Bueno, el mercado está con serios problemas, digamos, desde principios del 2018, con la devaluación que hubo en marzo, porque aparte tenemos un problema estructural que, bueno, nadie le encuentra cómo resolver, que es el tema de la dolarización de los precios de compra-venta. Es un tema que, digamos, yo considero que la divisa americana, o cualquier otra divisa, es un elemento del comercio exterior. No tiene por qué ser la moneda de cambio en la compra-venta de inmuebles. No hay ninguna razón estructural para que sea así, salvo la desconfianza en la moneda local. Pero otros países lo resolvieron, y lo resolvieron favorablemente. Países latinos, en este caso de Chile, con la unidad de fomento de vivienda, que funciona. Y Brasil también. Brasil también, exactamente. Con lo cual, no veo motivo para que siga eso. Creo que podemos plantearnos un camino de, digamos, de una unidad de fomento, de una moneda de cambio diferente al dólar. A partir de una moneda no devaluada, ¿no? Entonces, a partir de allí, uno es como la base para poder comenzar un camino diferente. Sí, exactamente. ¿Ustedes hoy en qué área de negocios participan? Yo, particularmente, siempre centré mi actividad en la administración de inmuebles de renta y, básicamente, inmuebles comerciales. Después, cuando, digamos, las circunstancias me llevaron a también tomar en venta propiedades urbanas, de vivienda. Pero siempre, digamos, mi actividad se centró en los inmuebles comerciales, en oficinas y en locales. Y hoy, en la actualidad, si hablamos de ese rubro, ¿qué podemos decir? Sabemos que hay muchos locales que se tuvieron que dejar justamente porque no se llega a pagar un alquiler. No, por supuesto. Y hoy vemos, por ejemplo, muchas avenidas donde hay locales cerrados. Sí, yo hace ya, viendo esto que estaba pasando, ya previéndolo hace ya un año y medio, a las personas que administro les recomendé no subir demasiado los alquileres, mantenerlos porque el negocio de renta es un negocio a largo plazo. Vale decir, cuanto más tiempo dura el inquilino, es el mejor negocio para el propietario. Entonces, ser muy prudente porque la recesión se iba, digamos, poniendo a la vista. Y bueno, entonces, recomendé eso para que no se me desocuparan locales. Hay una cuenta básica que yo siempre saco. Digo, bueno, a ver, ¿cuánto tiene que facturar este local por día? Y saco las cuentas de los feriados que puede llegar a tener, según la ubicación del local, para que me pueda pagar al alquiler más o menos puntualmente. Y esa cuenta es básica. Yo hoy no puedo sacar la cuenta de que si un local vale 200.000 dólares, me tiene que rendir el 3% o el 4% anual. Yo tengo que ver cuánto puede pagar el comerciante. En una época se decía cuando un día y medio uno podía cubrir el alquiler, era cuando podía pagarlo, ¿no? Exactamente. En definitiva, todos los meses. Así es, así es. Y esto ya llegó a ser inviable. Totalmente. Directamente ni siquiera se puede pensar. Totalmente, es así. Doctor, ¿cómo ve usted a corto plazo? ¿Cómo va a estar el sector inmobiliario, sobre todo la parte comercial? ¿Hay algún cambio? ¿Tenemos que esperar el cambio de gobierno? ¿Algunas medidas que se pueden tomar ahora puede revertir esta situación de enfriamiento? A mí me parece que, a ver, creo que más allá del cambio de gobierno, lo que hace falta es un cambio de política. Acá estos últimos... Que traspase a las personas. Claro. Acá hubo un proceso de empobrecimiento de las clases medias, que son las más consumidoras. Y entonces, bueno, necesariamente, si una persona que gana, digamos, por decir algo, 50.000 pesos de sueldo por mes, y tenía un esquema donde la factura de luz le significaba un 2% de sus ingresos, y de repente se encuentra con que esa factura le significa un 5% de sus ingresos, Entonces, bueno, en algún lado tiene que recortar. Seguramente va a recortar en ropa, en esparcimiento, porque, bueno, tiene que seguir viviendo. Entonces, creo que la política que fue llevando este último proceso lleva a una pauperización que hay que revertir. Sí, exactamente. ¿Hoy hablamos de enfriamiento o de recesión? Yo creo que es una recesión profunda. Felizmente, menos grave que la del 2001, porque los sectores populares tienen una red de contención que le generó el anterior gobierno, que en el 2001 no existía. Entonces, felizmente no tenemos un estallido social, pero es una profunda recesión. ¿Usted cree que se puede revertir en poco tiempo? Yo tengo mi esperanza de que sí, estoy convencido de que se puede revertir. Este es un país muy cíclico, es decir, reacciona rápido. Y cada vez más cíclico y en corto tiempo, ¿no? Claro, claro. Reacciona rápido a los estímulos. Sí. Uno, por ejemplo, no se imaginaba en el 2001 que podía revertirse tan rápidamente, ¿no? Exactamente. Porque cuando empezó el campo a tener un crecimiento, un desarrollo, es como que repercutió en todos los rubros en general. Sí, el campo es una parte importante, pero lo que pasa es que fundamentalmente es la industria, porque la industria es la que concentra la mayor cantidad de mano de obra. El campo está cada día más tecnificado y requiere menos cantidad de mano de obra, pero la industria, digamos, fue muy afectada en este proceso con una, digamos, una política de importación libre totalmente. Y bueno, eso llevó a que se destruyeran muchos puestos de trabajo calificados. Exactamente. Y bueno, eso repercute en el consumo, necesariamente. Doctor, si hace toda una retrospección de la trayectoria que usted ha hecho, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál fue el momento, tal vez, de la Argentina donde hubo mayor crecimiento en lo que es el sector inmobiliario? ¿Y cuál el más profundo, no? En recesión. El más profundo, sin duda, fue el 2001-2002. La verdad es que en esa época juntábamos las moneditas para pagar las cuentas, literalmente. El de mayor auge, bueno, fue en la época de la convertibilidad con cabalo, que por supuesto fue una bomba que en algún momento explotó, pero digamos, en cuanto al auge de la actividad inmobiliaria, fue muy importante. Que fue los primeros años, los primeros cinco años, ¿no? Claro, exactamente. Sí, donde hubo una... también había créditos en ese momento. Claro, claro. Lo que pasa es, bueno, era también un esquema muy artificial, entonces en algún momento iba a explotar. A ver, acá el tema es, si uno mira con una visión ombliguista, por llamarla de alguna forma, la propia actividad, o si usted plantea, bueno, cuál es la situación en general del país. Si uno mira desde sus propios intereses, bueno, diría que, ya le digo, la época de la convertibilidad fue gloriosa para los negocios inmobiliarios, pero, digamos, era un esquema que no podía perdurar en el tiempo. Claro, no se podía sostener, exactamente. Yo siempre digo, ¿no?, que nos hace falta un cambio estructural, ¿no?, en cuanto a las medidas a largo plazo que deberíamos tomar, que traspasen a las personas, que traspasen a los gobiernos y a estas políticas que hagan salir un país tan rico como este. Seguro, sí, no, aparte de rico humanamente, porque yo he viajado bastante, y la verdad es que la riqueza humana de la Argentina es muy grande, es muy grande, gracias a la universidad pública, al esquema que hemos tenido de la educación pública, todas las cosas que se han visto afectadas en estos últimos tiempos. Sí, lamentablemente. Muy bien, estuvimos en ASB Ricardo Sichero Propiedades. Doctor Ricardo Sichero, un placer. Igualmente. Haberlo conocido en primer término y tener la experiencia, ¿no?, ante nuestras cámaras, que es tan importante para la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. ASB Ricardo Sichero Propiedades. Teléfono 011-4311-7050. E-mail asb-medio ricardosichero-som.com.ar